Hay otra estafa más delicada. Vamos a ponerlo como en gallo. Yo pago un plan de internet. Yo tengo internet full. Yo pago dos mil y pico de pesos. Es internet full. Cada vez que le da la gana a la compañía se cae la plataforma. Es internet full. Si usted me hace una llamada ahora por WhatsApp generalmente la llamada en un punto se cae y muchas veces no se oye. Se oye 30 segundos un minuto y bueno se le mete una metión ahí reconectando. 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 Tiene que dejar la metida llamada y la llamada hacerla normal. Pero eso pasa con un teléfono móvil. Un internet móvil. ¿Verdad? Como este que yo tengo acá. No debe pasar con una señal fija. Usted en la pantalla de su celular con la señal llena hasta arriba. Hasta arriba. ¿Y qué me acaba de pasar? Hace media hora. No. No fue posible. Tres veces se entró reconectando. Entonces resulta que la gente le está pagando a estas compañías que son todas súper millonarias que se están alimentando de un pueblo hambriento y te cobran un montón de dinero y te dan una miseria de servicio. yo creo que el INDOTEL tiene que actuar en ese sentido. Y no me digan a mí que que no puede hacer que no puede hacerlo. Como tampoco pueden decir pueden decir que el banco de reservas debe permitir que anden estafando a la gente al nombre del banco de reservas con una página que no es correcta. Ahora ¿cuánta gente puede darse cuenta de que esa página no es correcta? Alte del DRAD. ¿Y cuánta vuelta eso ha dado en las redes? Sin que haya una reacción oficial. ¿O es una permisividad que se hace para permitir que estafadores estafadores protegidos políticamente por sectores poderosos hagan ese tipo de fechoría? Y si la gente no protestan no someten no nada la hacen toda la vida y toda la vida se la pasan estafando a los más débiles a los tontos. Yo no creo que deba seguir eso. Y el INDOTEL que tome la cuenta ya yo estoy hablando porque que son muchas las gentes que he consultado que tienen su internet full que tienen su pago bien y resulta que esas llamadas de WhatsApp y esa cosa eso es un puro desastre porque la señal están donde quiera floja no importa ya le he dicho yo con el plan del móvil y con señal fija en la casa pero eso es lo que me pasó hoy un día eso es que pasa siempre o sea o casi siempre muy pocas veces hay una comunicación adecuada con una llamada que no sea la llamada normal que tú pagas con minuto a través del celular está la denuncia vamos entonces a pasar a otro tipo de comentarios mientras tanto vamos a desearle que tengan una feliz noche que el señor le bendiga abundantemente que te hagan un sueño reparador y que mañana sea un día mejor que el de hoy